Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Por acá tenemos cualquier fuente DC a la cual queremos conectar un LED o varios LEDs. Para eso tenemos que realizar los cálculos de la resistencia o de las resistencias necesarias para estos LEDs, dependiendo de cual sea el caso. Veremos todos los casos posibles en los que una fuente se puede conectar a un LED o a varios LEDs. En el video de hoy veremos como conectar cualquier fuente DC a cualquier número de LEDs. Teniendo en cuenta la cantidad máxima de LEDs que se pueden colocar en serie en una rama, haremos el cálculo de la cantidad total de ramas, dependiendo del caso. Haremos los cálculos de resistores correspondientes para cada circuito. También haremos el cálculo de potencia para esos resistores y determinaremos la potencia total del circuito. Esto para tener en cuenta la potencia de la fuente que se vaya a utilizar. Pero antes de continuar, te invito a que le des like a este video, que te suscribas a mi canal y que actives la campana de las notificaciones. Para esto hay que tomar en cuenta el voltaje de la fuente y el voltaje de LED que se vaya a utilizar. En esta fórmula N representa la cantidad de LEDs que se pueden poner en serie con una fuente y utilizando un resistor, es decir, la cantidad de LEDs para una sola rama. El LED se representa mediante este símbolo. El pin más largo es el ánodo y el pin más corto es el cátodo. En el caso de que los pines tengan igual longitud, para saber cuál es el ánodo nos podemos venir acá y fijarnos que la lámina más pequeña es el ánodo y la lámina más grande es el cátodo. Y según su símbolo, bueno, pues este lado es el cátodo y este otro es el ánodo. Para que sea posible conectar una fuente a un LED se debe cumplir esta condición. El voltaje de la fuente tiene que ser mayor que el voltaje de LED. Pero, ¿qué pasaría si el voltaje de la fuente fuese menor que el voltaje de LED? Bueno, vamos a suponer que tenemos un voltaje de fuente de 1.5 voltios y un voltaje de LED de 3.2 voltios. Si hacemos dicha división, nos da un número menor que 1 y como N representa cantidad de LEDs, pues aquí nos dice que hay 0 LEDs. Por lo tanto, no se debería conectar este LED a esta fuente, porque de poder sí se puede, pero seguro que no va a iluminar a toda su capacidad. Bien, tomando esto en cuenta, vamos a ir al primer caso. Vamos a usar esta fórmula que nos dice que la cantidad de LEDs que se pueden poner en serie en una sola rama va a ser igual al voltaje de la fuente entre el voltaje de LED. Entonces, vamos a suponer que tenemos una fuente de 3.3 voltios y el voltaje de un solo LED es de 3.3 voltios. Haciendo la división, esto nos da 1. Bien, esto significa dos cosas. Primero, esto indica el número de LEDs que se pueden poner en serie en el circuito. Y además, si da un valor entero, es decir, no tiene una parte decimal, significa que no es necesario colocar un resistor limitador de corriente. Si nos vamos al circuito, tenemos la fuente de 3.3 voltios y un solo LED de 3.3 voltios, sin resistor limitador. Bien, esto es perfectamente posible solo si el voltaje de la fuente es igual al voltaje de LED, colocando un solo LED. Bien, veamos otra situación. Supongamos ahora que el voltaje de fuente es 9 voltios y el voltaje de un solo LED es de 3 voltios. Esto nos da igual a 3, quiere decir que tenemos que colocar 3 LEDs conectados en serie. Y además, como esto nos da entero, es decir, no tenemos una parte decimal después del 3, no tenemos que colocar un resistor limitador de corriente. Con lo cual, el circuito quedaría de la siguiente manera. Tenemos la fuente de 9 voltios, con su pin más, menos, y tenemos los 3 LEDs conectados en serie. Recordemos que para conectar los LEDs en serie, conectamos cátodo-ánodo, cátodo-ánodo. Y el primer LED se conecta ánodo al pin positivo de la fuente y el último LED se conecta cátodo al pin negativo de la fuente. Bien, pasemos a la situación 2. Supongamos ahora que tenemos un voltaje de fuente de 12 voltios y el voltaje de un solo LED es de 3.2 voltios. Estos LEDs de 3.2 voltios existen, son de alto brillo, que por lo general andan en 20 miliamperios su corriente. Si hacemos la división nos da 3.75. Si quitamos la parte decimal, el .75, tenemos que vamos a utilizar 3 LEDs. 3 LEDs conectados en serie. Y como tenemos una parte decimal, significa que tenemos que utilizar un resistor limitador. Bien, eso se traduce a este circuito. Tenemos la fuente de 12 voltios, tenemos los 3 LEDs conectados en serie. Y debido a la parte decimal de esta división, pues tenemos que colocar un resistor limitador de corriente. Para calcular la resistencia de ese resistor, vamos a utilizar la siguiente ecuación. Que ya hemos visto en otro video. De hecho, esta ecuación aparece en uno de mis primeros videos, que te dejo por acá arriba en la tarjeta. Este video es mucho más general que ese video anterior. Porque toma en cuenta prácticamente todos los casos de conexión de LEDs con fuente. Bien, la ecuación dice que la resistencia de este resistor va a ser igual al voltaje de fuente, menos el número de LEDs ya redondeado, por el voltaje de LED que vayamos a utilizar, entre la corriente de LED que vayamos a utilizar. La corriente de LED es la misma en todos los LEDs, porque estos 3 LEDs están en serie. Así que conociendo la corriente de un solo LED, tomando en cuenta de que los 3 LEDs son iguales, es decir, tienen el mismo voltaje y la misma corriente, pues basta con indicar en un solo LED que tenemos esta corriente. Esta corriente es la misma que atraviesa los 3 LEDs y también en la misma corriente que atraviesa el resistor. Entonces es necesario conocer las características de LED que nosotros vayamos a utilizar, es decir, el voltaje de LED y la corriente de LED que vayamos a utilizar. En mi caso yo estoy utilizando un LED de 3.2 voltios de 20 mA, que es un LED de alto brillo. Ahora bien, sustituyendo valores, voltaje de fuente 12 voltios menos el número de LEDs, que son 3, por el voltaje de LED 3.2 voltios entre la corriente de LED 20 mA, resolviendo el numerador, nos da 2.4. Y en el denominador, como mili significa por 0.001, sustituimos por 0.001 acá, resolviendo el denominador. Ahora esta parte es importante, resulta que lo que está aquí al numerador representa el voltaje en el resistor. Es decir, lo que queda acá en el numerador representa el voltaje en el resistor, que en este caso nos dio 2.4 voltios. Eso lo vamos a notar por algún lado, porque después lo vamos a necesitar para calcular la potencia del resistor. Haciendo esta división en la calculadora, esto nos da 120 ohms. De hecho, la división nos dio exactamente la resistencia de una resistencia comercial. Si no nos hubiera dado exacto, tendríamos que haber aproximado a una resistencia comercial cercana. Bien, ya que lo tenemos, lo vamos a poner por acá, y ya está listo nuestro circuito. Ahora bien, como este circuito utiliza un resistor, tenemos que calcular la potencia de ese resistor. Y lo haremos a través de esta ecuación. La potencia del resistor va a ser igual a la corriente de LED, o de un solo LED, por el voltaje en el resistor. Sustituimos valores, sabiendo que la corriente de LED son 20 miliamperios, por el voltaje en el resistor, que recordemos que era 2.4 voltios. Recordando de que mili es por 0.001, lo colocamos acá. Hacemos este cálculo, y esto nos da 0.048 watts, o vatios. Bien, como algunos saben, hay resistencias de un octavo, un sexto, un cuarto, de media, de uno, etc. vatios. Entonces tenemos que pasar esto a una fracción que nos permita saber qué potencia vamos a utilizar. Con lo cual haremos el siguiente truco. Vamos a poner 1 entre 0.048, es decir, lo que nos dio acá. Y esto nos da aproximadamente 21. Ahora vamos a colocar 1 sobre 21. Y tenemos la fracción 1 sobre 21 vatios. Con lo cual podemos utilizar resistores más altos, como de un octavo, un sexto, un cuarto. De hecho, un octavo o un sexto sería suficiente. Si tomamos un sexto, quiere decir que, aquí vamos a utilizar un resistor de 120 ohms a un sexto de vatios. Bien, recapitulando este ejemplo del caso 2, lo que hicimos fue calcular el número de LEDs. En este caso con resistencia, porque tiene parte decimal. Y eso nos dio, pues, 3 LEDs. Pero, ¿qué pasa si no queremos utilizar los 3 LEDs? Si solo queremos utilizar 2 LEDs o un solo LED. Bien, en este caso habría que calcular nuevamente el valor de R. Y en esa situación entraríamos en el caso 3, ya que solo queremos conectar un LED. Con lo cual el circuito nos quedaría de esta forma. Un solo LED. Hay que calcular esta resistencia ahora. Y la misma fuente. Utilizamos la misma fórmula para calcular la resistencia. Sustituimos valores. Voltaje de fuente menos la cantidad de LEDs, que en este caso es 1. Por el voltaje de LED 3.2 entre la corriente de LED que es 20 miliamperios. Haciendo el numerador nos da 8.8. Y acá en el denominador, mili significa por 0.001. Lo ponemos acá. Resolviendo el denominador nos da 0.02. Y el numerador recordemos que es el voltaje en el resistor. Esto podemos anotarlo en algún lado. 8.8 voltios. Y haciendo esta división nos da que R es 440 ohms. Vamos a aproximarlo a un resistor comercial más cercano y por encima de 440. Esto nos da 470. Valor que vamos a colocar por acá. Y ahora vamos a calcular la potencia en el resistor. Usando la misma ecuación de la potencia. Que va a ser igual a la corriente de LED por el voltaje en el resistor. Que recordemos que era 8.8 voltios. La corriente de LED ya la sabemos, son 20 miliamperios. Como mili significa por 0.001. Lo ponemos acá y el resultado nos da 0.176 vatios. Bien, ahora hacemos la siguiente maniobra. Dividimos 1 entre 0.176 vatios. Esto nos da aproximadamente 5 ya redondeado. Ahora dividimos 1 entre 5. Y esto nos da 1 quinto de vatio. Con lo cual la resistencia que vamos a usar es de 1 cuarto, de media, de 1, etc. Podemos utilizar 1 cuarto pero está muy cerca de 1 quinto. Por lo tanto podemos utilizar el siguiente, medio vatio. Y por lo tanto la resistencia acá sería de 470 ohms a 1 medio de vatio o medio vatio. Bien, caso 4. Para este caso vamos a utilizar la misma fuente, 12 voltios. Pero tú puedes utilizar cualquier fuente. También para el caso 1 o 3 pudiste haber utilizado cualquier otra fuente. Con la diferencia aquí, aquí vamos a utilizar 10 LEDs. Aquí puedes utilizar la cantidad de LEDs que tú necesites. Como 8, 12, 15, los que necesites. Bien, utilizamos la misma ecuación. El número de LEDs que se pueden conectar en serie a una sola rama va a ser igual al voltaje de fuente entre el voltaje de un solo LED. Ahora bien, tenemos la fuente de 12 voltios. Entre el voltaje de LED, en mi caso voy a utilizar un LED de 3.2 voltios. Esto nos da 3.75, quitamos la parte decimal, 0.75, lo que significa que vamos a utilizar 3 LEDs. Y como nos dio una parte decimal, 0.75, significa que tenemos que colocar un resistor limitador de corriente en esa rama. Ahora, estos 3 LEDs es la cantidad máxima de LED que se pueden colocar en serie en una sola rama. Con lo cual, el circuito nos quedaría de esta manera. Tenemos acá una sola rama, que sería esta malla de acá, con los 3 LEDs. Y como tenemos parte decimal, bueno, tenemos que calcular la resistencia de este resistor a través de la ecuación de siempre. Sustituimos valores, voltaje de fuente, en este caso 12 voltios, menos la cantidad de LEDs en una sola rama. En este caso, esta rama, hay 3. Por el voltaje de un solo LED, 3.2 voltios, entre la corriente de LED. Esta corriente de LED se refiere también a una sola rama. Resolviendo el numerador, nos da 2.4. Y recordando de que 1000 y acá abajo, representa por 0.001. Resolvemos el denominador. También recordemos de que lo que queda del numerador, representa el voltaje en el resistor. En este caso, es 2.4 voltios. Resolviendo la fracción, eso nos da un valor exacto comercial de 120 ohms. Valor que colocamos acá ya. Hasta acá, son exactamente los mismos cálculos que se realizaron en el caso 2. Pero ahora hay que tomar en cuenta de que son 10 LEDs. Y aquí solamente tenemos 3 LEDs. Por lo cual, tendríamos que agregar más malla a este circuito. El circuito anterior también lo podemos representar de esta forma. Y considerando que son 10 LEDs, vamos a determinar la cantidad de mallas que se requieren para este circuito. Para determinar la cantidad de ramas o mallas, lo haremos a través de esta fórmula. N va a ser el número de LEDs que queremos conectar. En este caso serían 10, 12 o los que tú quieras, en este caso son 10. Entre la cantidad de LEDs por cada rama. Sustituimos valores, dividimos la cantidad de LEDs que vamos a utilizar, en este caso 10. Entre la cantidad de LEDs que se van a utilizar por cada rama. En este caso son 3. Eso nos da 3.33. Esto lo vamos a redondear al entero superior. En este caso M nos va a dar 4 ramas. En donde una rama va a ser diferente y 3 ramas van a ser iguales. Si nos hubiera dado 7 ramas, por ejemplo, una rama iba a ser diferente y 6 ramas iban a ser iguales. Bien, vamos a colocar las 3 ramas que son iguales. Es decir, vamos a repetir esta misma rama 3 veces y la vamos a conectar al circuito. Y nos queda una especie de ramas iguales en paralelo. Como dimos que son 4 ramas, para la última rama tenemos que saber cuántos LEDs en serie van a quedar. Y el valor de la resistencia limitadora, obviamente solo queda un LED para completar los 10. Pero si fueran muchos más LEDs, tal vez el cálculo no sería tan rápido. Para calcular la cantidad de LEDs de la última rama, usamos esta expresión. Sustituyendo valores, tenemos que N es la cantidad de LEDs que vamos a utilizar en nuestro circuito. Sabemos que son 10, menos la cantidad de ramas que calculamos. Son 4 en total, menos 1, por N, que habíamos calculado que era 3. De hecho, N en este caso representa la cantidad de LEDs que se pueden colocar en serie en cada una de las ramas que son iguales. Entonces tenemos 3 ramas iguales. Aquí podemos proceder de la siguiente manera, 4 menos 1, 3, por 3 da 9, 10 menos 9 nos da 1. Por lo tanto, aquí tendríamos que la última rama debería tener un LED. Algo que se tiene que aclarar acá es que todos los LEDs son iguales. Todos tienen la misma característica. Si combinas LEDs de diferente voltaje y corriente, estos cálculos no se aplican. Ahora bien, para calcular R2 usamos la fórmula de siempre. Sustituyendo valores, voltaje de la fuente, 12 voltios, menos la cantidad de LEDs en serie en la última rama, que sería 1. Por el voltaje de LED, 3.2 voltios entre la corriente de LED o de un solo LED, 20 miliamperios. Resolviendo lo del numerador y acá recordando que mili es por 0.001, resolvemos denominador. También recordemos de que 8.8 es el voltaje en el resistor de la última rama, valor que deberíamos de anotar en algún lado. Hacemos esta división, nos da 440, lo aproximamos al comercial más cercano y por encima de 440 nos da 470 ohms, valor que vamos colocando por acá ya. Ahora bien, lo último que falta es calcular la potencia de todos los resistores. Vamos a empezar por la potencia de R. Fíjense, bien, aquí todos se representan con la misma letra R porque todos tienen el mismo valor. Calculando la potencia para este resistor sería la misma que para los otros dos porque son iguales. También las ramas son iguales. Como las ramas son iguales, la caída de potencia en cada uno de los resistores es la misma. Aquí hay 2.4 voltios, 2.4 voltios y 2.4 voltios. Por lo tanto, vamos a hacer el cálculo para uno nada más. Potencia del resistor va a ser igual a la corriente de LED por el voltaje en el resistor. Sustituyendo valores, corriente de LED 20.000 amperios por el voltaje en el resistor 2.4, recordando de que mili significa por 0.001. Lo sustituimos, hacemos ese cálculo y la potencia nos da 0.048 vatios. Haciendo la maniobra que ya sabemos, pues deberíamos de usar resistores con estas potencias. Vamos a seleccionar por ejemplo un secto y ya podemos decir que cada uno de estos tres resistores debe ser de 120 ohms a una potencia de un secto. En el caso del último resistor, tiene una caída de tensión de 8.8 voltios, según habíamos calculado anteriormente y tendrá una caída de potencia diferente. Vamos a sustituir valores, la corriente de LED 20.000 amperios por la caída de tensión en el resistor 2 que es 8.8. Resolviendo esto nos da 0.176 vatios, con lo cual correspondería utilizar una resistencia con cualquiera de estas potencias. Con lo cual aquí tenemos un resistor de 470 ohms a 1.5 vatios por ejemplo. Ahora vamos a calcular la potencia total del circuito para poder seleccionar una fuente adecuada. La potencia total del circuito va a ser igual a la corriente de LED o de cualquiera de los LEDs por la cantidad de mallas o ramas por el voltaje de la fuente. Sustituyendo valores tenemos corriente de LED 20.000 amperios por la cantidad de mallas 4 por el voltaje de fuente 12. Recordemos de que mili es por 0.001, sustituimos, hacemos el cálculo y eso nos da 0.96 vatios. Es decir, la fuente que necesitamos acá sería una fuente de 12 voltios que suministre un vatio o más, porque 0.96 es prácticamente un vatio. Esta misma ecuación se aplica para cualquiera de los casos, no importa la cantidad de mallas que tengan. Y bien, hasta aquí el video de hoy, espero que la información les pueda servir y los invito a que le den like a este video, que se suscriban a mi canal y que activen la campana de las notificaciones. Muchas gracias.